La la like, la la like, deja tu like, deja tu like, like, like Muy buenos días alumnos, espero que estén muy bien Ha pasado bastante tiempo desde la última clase Pero ya estamos de vuelta y espero que estén preparados para una de las clases más solicitadas Que es de cómo crear un layout o la estructura de un nivel Así que vamos a empezar Bueno, un layout es la estructura que tiene el nivel sin que esté decorado Algo que debemos de considerar es si nuestro layout va a ser una estructura que futuramente se va a decorar O será un nivel que se va a mantener como estructura Pero ya con algunos efectos muy locos para que se vea más interesante Pero bien, ahora vamos a demostrarte otros puntos que son muy importantes en el momento de crear nuestra estructura Antes que nada debes de saber algo muy importante de esto El nivel perfecto no existe Porque todos tenemos gustos diferentes Y aquí viene lo importante, hay diferentes gustos en el momento de crear una estructura Hay gente que le gusta de que sus niveles estén en el aire ¿A qué me refiero? En ningún momento verás de que la estructura toque el suelo Y por lo contrario hay estructuras de que se basan en que todo el tiempo estén en el suelo Lo cual ese tipo de niveles son los de mi agrado Pero recuerda Aquí lo importante es de que los hagas dependiendo tus gustos Puede que lo hagas ya sea que esté en el suelo O que estén en el aire O que sea un tipo de estructura donde te mantienes en un mismo lugar Bien, ya considerando ese punto Ahora viene algo importante Que es la canción Debes de ver qué tipo de canción es la que has seleccionado para tu nivel ¿Por qué? No lo sé, tú dime Porque ya sea que sea una canción muy relajada, muy lenta Lo primordial para ese tipo de estructuras es de que vayan a las velocidades más lentas posibles Y por lo contrario si escoges una canción que es muy acelerada, muy rápida Deberías hacer de que la estructura de tu nivel se enfoque a este tipo de velocidades Y te puedo dar algunos ejemplos con algunos niveles Este nivel es bastante lento Pero va acorde al ritmo de la canción Pero en algún fragmento de la canción Se va poniendo más y más acelerada Y por ende el nivel también debe de ir más rápido Debes de asegurarte de que puedas sincronizar tu estructura Por lo contrario si vemos una canción que va un poco más despacio, más relajada También debemos asegurarnos de que el nivel sea un poco más lento En el momento de que estés empezando a crear tu play out Debes de asegurarte de algo muy importante Y es de que trates de variar con el tipo de estructuras Muchas personas cuando empiezan a crear sus primeros niveles Usualmente lo único que hacen son rampas de este estilo ¿A qué me refiero? De que suelen utilizar estructuras en forma de cuadrado y rectángulo Pero eso a cierto tiempo se puede volver un poco aburrido Por lo cual yo te recomendaría de que trates de variar un poco Ya sea utilizando algo tan simple como rampas Esto hará de que tu nivel se vea mucho mejor Se verá más original, más característico Y tendrá una mejor jugabilidad Lo importante en el momento de que estés creando tu estructura Es de que vales un poco De que ya dejes lo genérico Intentes darle tu propio estilo Ahora, hablando en el momento de jugabilidad Algo de lo que te debes de asegurar es de las entradas Y transiciones que tendrá tu nivel Porque a veces es muy incómodo de que mueras No por falta de habilidad Sino por culpa del nivel Ya que es, puede que sea incómodo O porque tenga alguna transición que sea agresiva Que no te da el tiempo suficiente de saber Que hay a continuación en el nivel Pero también hay diferentes tipos de transiciones Que te recomiendo que nunca hagas A veces es muy incómodo pasar de un vehículo a otro en específico Si es que el gameplay está muy rápido O está hacia alguna parte de timing O con una dificultad muy molesta Y suele pasar de que muchos mueran en ese tipo de partes Ese tipo de transiciones Donde pones portales seguidos de gravedad No lo hagas Eso vuelve el gameplay bastante incómodo Y lo que podría haber sido un nivel increíble Lo volverá un nivel horrible Al igual no trates de sobreexplotar tu nivel Donde tienes que petar los orbes Ya que en ocasiones puede ser algo bastante incómodo Lo más importante en tu nivel Es de que lo trates de hacer lo más cómodo posible Otro punto bastante importante Es de que tu nivel no se tenga que completar Por medio de bugs Ya sabes Los típicos bugs donde el robot puede dar un salto Más grande del usual Créeme Hacer ese tipo de cosas en tus niveles Se volverá algo bastante Bastante molesto Por lo cual yo te recomiendo de que No consideres la idea de hacer tu nivel Por medio de bugs En el momento en el que tú estés creando tu nivel Desde ese momento plantea ¿Qué dificultad va a hacer? Si vas a hacer un nivel 4 estrellas Toda la estructura del nivel Que sea de un nivel 4 estrellas Si vas a hacer un nivel demon Que toda la estructura del nivel sea demon Porque créeme Es muy pero muy molesto Entrar a un nivel Donde Una parte del nivel Tenga la dificultad De 7 estrellas 8 estrellas Y en una pequeñita parte Las estructuras Aumentan la dificultad A un extreme demon Insane demon Realmente eso si es muy molesto Lo cual no lo hagas Ese es el error que comenten Muchos creadores Por lo cual te repito No lo hagas Si vas a hacer un nivel Que toda la estructura sea De un easy demon Toda la estructura será de easy demon Si harás un nivel de dificultad Harder Toda la estructura que sea Harder Ya sea que tú quieras Hacer tu estructura Para en un futuro Ver decorado Ese nivel O porque busques hacer Una estructura Que sea bastante dinámica Asegúrate de Considerar los datos Y consejos que te di Muy bien alumnos Esto ha sido todo Por esta clase Así que nos veremos Muy 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 pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!